El primer bloque de hierro nos va a morir. El primer bloque de hierro nos va a morir. ¡A los humes! Queda un poco de emoción. ¡A que? ¡A petente! A que vengan los rancaos. Avanza, avanza el urb. ¡Recarma! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Estamos ahí! ¡Medic! ¡Bad! Me has dado otra vez Vamos, 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 está rico No, coquete Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Atención! ¡Bomba casera! ¡Suscríbete! 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 Terrible lo que sucediera. Pero con ese tank, ya que pudo hacer wipe, pero no era insano xdd, ¿te está gustando el vídeo? Si es así dale afecto paternal al vídeo y comenta que no eres bochito xdd, y disfruta del vídeo. ¿Qué esperabas, unas chinas bailando? Yo también xdd. ¡Suscríbete! 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 Dejamos arriba... ¡Minación! ¡Espitulado! Hasta casi no la cuento, joder Ah, algodón de azúcar No, no, no No tengo balas, ¿no? No, yo tengo Yo tengo la Chrome, no tengo la La Pauncher No, 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 no Creo que ha asaltado ya ese tío en medio No se lo pone en medio No se ha asaltado Cuidado No se ha asaltado en el Wad No se ha asaltado Joder, que corte, caminita Hay un estar explícito Voy, voy, voy Voy No, para allá No nos disparemos No hay nada, acá ¡Ahhh! Pillo una palanca ¡Pillé una palanca! ¡Carga! ¡Recarga! ¡A la caja del tringue! ¡Bien! ¡El tringue, gente! ¡Atenso! ¡Palanca! ¡Ah! ¡Eso me gusta! ¡Ah, pues! ¡Tiene tres! ¡Fajito! ¡Que asco! ¡Es que aquí haya sido una acidenta! ¡Que asco! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Me gusta esta! ¡Pero no pa' aquelro! ¡Ah, que asco! ¡Pero no pa' aquelro! ¡Campoco! ¡De que asco! ¡Pero no pa' aquelro! ¡De que asco! ¡Vamos para todos! ¡Estamos apagados! ¡No, no! ¿Has preparado a tu hermana? ¡Vamos! ¡Deciden! 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 ¡Entra! 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 ¡Eso es tan maldito! ¡No pudiese nadie hacer dos capas! ¡Dos capas! ¡Vamos! ¡Por a $3! ¡De basta! ¡Ya está! ¡Justice! ¡Eso es tan maldito! ¡Es tan maldito! ¡Eso es tan maldito! ¡Eso es tan maldito! ¡Eso es tan maldito! que coño estas haciendo? uy, carajo me hacen 4 ya está mal chato, yo te voy a hacer ¿que quieres salir? mi hijo mi eres aquí 14 es que tienes que mantener firme esta huevada más ya tengo el ángulo del selling ya pero lo juro no, puta madre se me fue el selling que rico no, 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 no no, no, no le doy las teclas para robar las camas baja 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 ja 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 no, 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 no tuve uno no me dejéis aquí colocados joder ya son las rovacho muen bien, mi vida gracias al dolor ya se acaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baja, baja tu Rino, Rino! ¡Baja tu por ese hueco, por el de allá! ¡Uno! ¡No! ¡No, no, no! ¡Baja! ¡Baja, che! Esa chido de hierro me voy a dejar matar, eh. No he tenido que matar, de esta vida. ¿Y cómo le ha caído al jokey de hierro? ¿Y cómo ha caído? ¡No! ¡Baja, que se le ha caído al jokey! ¡Noooo! ¡Que se le ha caído al jokey! ¡Porque no se le ha caído al jokey! vamos a matar el hinchario dispara, 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 porque no va a estar zombi no me va a estar zombi allá, pero están peleando atralo acá, fichate tenemos un magno, tenemos un magno acá tenemos un magno acá chef, acérdame por favor, aboga por mi chef, acérdame por favor chef, acérdame por mi me estás llevando esa skin ya a ver, jalé a ver, jalé y ajá chaval, ja aств chaval, matim agarada No se, Chalo, no se porque se, esta, esta como, osea, ha borrado su foto de perfil, osea, de que tenia, te acuerdas, la ha borrado, esta siglando, me hicimos una mensaje, me llamo, no se quitear, tio Te juro que si sigue, quiero que si siga, digo, bócame mi numero, eh Vomito, vomito, no vomito Hay un speaker de esta Tengo que sacar yo trica, joder Ya habran ido, pero No, 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 si matan ahi, que matan a los zombies que estuve Ya esta tiempo de vomitar, de abajo va a vomitar Mira, mira, como No 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 ¡No! ¡Ya mira! ¡Ya mira! ¡Ya mira! ¡Ya mira! ¡Ya mira! Ahoga picholo Tienes que poner cartas de alejamiento Cholo ¡Está amargo! ¡Eta pichos de mierda! ¡Eta pichos de mierda! ¡Ya le maté! ¡Está pichos! ¡Eta pichos de mierda! ¡Recarga! ¡Seguid por los coches de choque! ¡Livea! ¡Livea! ¡No van! ¡No van! ¡No van a matar! ¡Echa caca! ¡Comer! ¡No! ¡No van a matar! ¡No van a matar! ¡Pinfos! ¡Juegos de hierro! ¡Lillo de hierro! ¡Lillo de hierro! ¡Ajudo! ¡Ayuda! ¡Arriba! se esta demarando el tank, se esta demarando se esta demarando el tank, se esta demarando que rico, que rica hacer que rica cajita gracias suerte me estoy yendo se esta demarando corte, corte, corte corte, 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 corte si, si, vuelve se metió al refugio amad el carrito la refugio esta bailando la sale no, 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 no vamos con el no, no 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 che, por que estas delantado que java que un puto dios que me abrazó que me abrazó que me abrazó mira, mira, mira tenemos opción de que no van dando puto son 700 llegan al refugio go, go yo, 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 yo iba a correr el camino ya hoy, hoy, hoy no se me acercó tanto yo, no, no 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 para eso se va a aparecer no, no yo no lo he escuchado tampoco y todo cuando era la vuelta yo estaba en la puerta el plan para todo no hay vuelta hasta la vuelta de nuevo venga las hay que hacer guay vamos a tener un buen boomer si me toca boomers, si es que no hay boomers, entras nomas cholo pica para hacer una vez entras nomas con tu caja entras nomas con tu caja este pedazo entras nomas tienes caja cholo tienes caja acá, acá donde estamos nosotros entras nomas Estas batallan estamos jugando hasta bien activa gorda peko con el moustache Cholo, 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 no 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 activa con el mustacho, con el mustacho activa. Acá pegale, 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 pegale el mustacho al de la fuerza, venja pegale, pegale. Hey, che, 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 venja. Acá donde soy yo, activa con el Tang la horda acá, pegale al mustacho. De hecho aquí es la horda. Para que te ayude la horda. Ahí activa, como el tank puede activar eso la horda. Así es que te vas a caer esa horda. Vos de hecho pega activa, te daban haciendo activa horda, vos de hecho pega a la de mostallo, para que active horda. No me has pegado ni un golpe, y las cajas, no he hecho nada con las cajas, ¿verdad? Pero tenemos que incapacitarlo sacado y horda. Ah, pera, no, no sé qué se demora. El minuto se va a agarrar adentro, ahora que aquí le pude, estoy esperando. Ya, aprovecho. Esa no se acorde, esa horda. ¿Oye? ¿Qué? No se acorde, pero se me da ya. Oh, no me da, ya. Oh, mi se da. No, 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 no. Tranqui, 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 tranqui. Tranqui. No te gusta, no te gusta. No te gusta. Acá tengo que hacer un buen daño. No te gustó. Agarro, 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 agarro. Agarro, agarro. Agarro, 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 agarro. No, agarro, agarro, agarro. Ah, acá hay Zelim. ¿Dónde? Eh... Esta para el Cristina. Ahí sí entran. ¡Qué rico! ¿A ti es botiquín? Ah, activó la verdad, ¿no? ¿O no? No, no, no. Escube, 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 escube. No pierdas, le están jugando, papi. No peas al otro pavo. A los tres gran ahí. ¡Vamos! 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 voy a jugar para finales joder, joder son mierdas, son gran putas si quieres reivindicar tienes que jugar para finales m Manager, al menos de que el G-GI no se yo no lo voy a jugar chile mas rapido te habia sido chile voy calomo que para marino se me refago en una sala de su SILVER ¡Hí esta! ¿Ya? ¿Ya? Ya, al menos Este rato ya agarrabo Y han dicho go Te vas a curar el foa ¡Pachos! ¡Uff ya! Hora de reivindicarte Voy a mantener la visión que pueda ya ¡No! Trata de meter el carrito Y súbete para acá arriba ¡Lanza Ferro Café! ¡No te quedes quieto! ¡Mete! 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 ¡Mete mi charge! ¡Se vio! ¡Que tú quieras pa! Aprovechen, aprovechen El boomer tiene superación ¡Argada! ¡Pachos! ¡Mete! Si huevo, mire que hicieron el toncea Tengo que hicieron el toncea Ahora que me bajó todo lo que hicieron Voy a acertar de mantener que hicieron conmigo A ver si me voy a ver A mi me va a ser esa huevada Tengo que hicieron el toncea A mi me va a ser esa huevada del baiteo con el charo Me va a dar el toncea Tengo que ir a la cara Tengo que ir a la cara Estás perdiendo vida, huevon Estás perdiendo vida Sigo teniendo visión Sigo teniendo visión, pero... Ya no tengo, ya se me doy la barra No vamos a cruzar este huevon Sigo teniendo visión Ya no, ya no, ya Puta, bloque de hierro Quiero decir, no entres No entres Estás entrando más, Cholo Qué mierda quieres 1, 2 y Estoy en ese Ya, ya, ya 1, 2, 3 Tienen más botiquillos Tienen en pedo, wevon Atene en pedo, wevon Va a asustarlos con carro, wevon No, 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 no Entra la cara Que gasta esa molo, wevon Yo he quedado como 3 hits para que entren y no encontrara un Charger me lo he visto Para asustarlo mamá es, no es para asustar, solo para asustarlo Charger, Charger, Charger Charger, Charger, Charger Al otro lado, al otro lado, al otro lado Ok, entra, hay que ir al esquivo, hay que ir al esquivo ¡Bubububu! Entra No va a hacer nada esa huesada, se va a dejar matar ¿Qué haces? ¡Mario, para, para! ¿Por qué me asustaste nomás? Lo mandó la mierda, dale entrando mas cuche, por la mierda vas a dar mago, pierdas control no mames, dejé las 3 keys para que hagan daño, para que conecten boomer por lo menos ya se vio lanzar roca huevon, adiós esta loca, con roca guiño, guiño esta la loca mismo que el de acá por favor no me lo habian, no me hagan, no me hagan yo que has respawned ya dos? no, no si ya dos, entra no puedo tratar de hacer el buff porque se pueden No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Y a ustedes dos Sobraos a sentir ¿Qué atanó? ¿Qué? ¿Por qué no? Pueden darle un名 de la esperanza ¿No? ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? Madre gogada de mierda ¡Mira! ¿Pero dónde? ¿A ver dónde sale el helicóptero? ¿Dónde sale esto? ¿A ver dónde sale el helicóptero? ¿Qué es muy pequeño? ¿Mi tiene 에 blossoms de ámbio? ¿Carla? ¿Verde dónde sale el helicóptero? ¿Qué es un helicóptero? Tenía pequeñito… ¿ Janeiro? ¡No! No, 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 no... ¡Eeeh, no soy de chico! ¡Epa, en su cara! ¡Ala! ¿Oye, ustedes qué dan haciendo? Yo eres chico, hermano, yo eres chico, no puedo... Pero más te empiezas a cagar, espéito, ¿no? ¿Eh? ¡Sí, yo eres chico, pues! ¡No te pasa! Ya tenemos chance de voltear los dos que me vieron los cuatro, weón. a 4 de 4 para la prensa no pensaba de y si acabe en mi línea No hay más, más. Ya has dejado, voy a echar que no me estuneé. Como que no estuneé a nada. Ya, corre, vete para arriba. Vete para arriba, vete para arriba. Vamos a regir. Ah, está arriba. Ya, acción, 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 acción. Ya, 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 ya. Vamos, arriba, arriba, arriba. Agarre, agarre, no, loco, va. Aquí es donde entra Arwen, el que cambiaría todo xd, donde vería que, si así, daríamos voltiz, ¿no? Pero no, el señorito, se ardió y prendió los cheats, veamos lo siguiente xd. Ya, 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 ya. Si, mira, me puedo lo hacer con el espado, expectivo acá. No. No, no. 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 No, no. No, 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 no. Acá, no, no, no. Acá, yo, mira, el che, puta madre. ¡Oye, es un pistolista! Hay guitarra, ¿no? No me cuero, no me cuero, no me cuero Espera el golpe Mira, mira el otro Tío, agarre muero ya ¡Keep it up! ¡Keep it up! ¿Cuántos HP tiene? Están ganando la pianta, ¿eh? Yo tengo la mola, ¿eh? ¡Hunter! ¡Madre puta! ¡Qué majo la obra! Otra vez, ¿eh? ¡Qué majo la obra! ¡Un gaspeter! ¡Madre! ¡Me va feo los gaspeter! ¡No puedo matar a mí! ¡No puedo matar a mí! ¡Madre! ¡No puedo matar a mí! ¡Ya me estoy levantando! ¡Redete, no puedo matar a mí! ¡Hombre la mente! ¡Ah, metro,оротal! ¡사�par! ¡Ve grita! ¡Lo enosotros! venga, 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 venga , venga se muerto, este era tu problema No lo tengo, no lo tengo Lo tuve mañana La punción, la punción, la punción fuerte ¿Quién? 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 No, no he visto el nombre, por suerte de decir quién No lo has visto Creo que ha matado a Arwen Arwen creo que he visto 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 Todos los huevos estamos paralizados Así que, y así que Y así que En el final ¡Socorro! ¡En el final! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Qué coja! ¡Eh! No estaba, le debes tener esa jugada ¡Armas aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡En el final! No puedo mandar mensajes Entonces esa huevada del tanque era de ese huevon Porque te juro chata que aparecí en mi cara Es piso en la puerta y enfrente ¡Rechazo los canos! ¡Soy inocente! Los tiros están enteros Pero el puente está caído No se ha caído señor ¿Cómo que no se ha caído? ¿Qué estamos viendo entonces? Se ha vendido señor, por favor Solamente se ha desplomado su apoyo extremo Solamente se ha desplomado, eso me está diciendo Solamente se ha desplomado Yo le estoy hablando técnicamente, usted no va a entender quizás nunca Porque usted es periodista Soy inocente Ubi Ubi Mejor lo dejo ahí Son mis ratas Han demostrado ser ratas Escondidas, como las buenas ratas Y seguiré trabajando a favor de la corrupción ¡Cállense la boca! Entonces desconfíen del que dice Ya está muerto Ese nunca muere Visionario, ese cojudo Natalia no es plagio, es copia No tengo que enviársela Vamos a enviársela Al presidente Kuchinsky Del Perú Vamos a mandarle este regalo Para decir que con este regalo Reflexione y le pide perdón A los pueblos de América Latina y del Caribe En lugar de decir 36 mil millones Dice 36 mil millones Ya, meme Todo esto me hacen meme De todo, no No se cansan de hacer meme Los pueblos de América Latina y del Caribe ¡Todo esto me hace meme Pero ahora sí ¡Solverme a este regalo! ¡Solverme a este regalo! ¡Solverme a este regalo! ¡Solverme a este regalo! ¡No, no, no! ¡No hay que esperar un copo más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!